A ver, lo que pasa es que ya me tomo una cerveza, si les soy sincero Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Cristian Camilo Marín o el viejo Camis, si esto ya me tiene más confianza Y el día de hoy tenemos una aventura en este colectivo, microbus Porque vamos a viajar una hora y media hacia LINEARS En donde vamos a tomar otro bus directo a Luján Donde vive mi pequeña y bella hermana, con su familia y sus bebés Vamos aquí acompañados de la señora Chavilda Y para fines prácticos les voy a ahorrar el viaje en bus Tal vez les mostré algo o tal vez no Y nos vemos allá en LINEARS, hora y media Bueno amigos, ahora vamos en un tren hacia Luján Y vamos... Esta es la que nos faltaba Estos son puros pueblitos Así que en un ratico les sigo contando como fue nuestra travesía hasta acá Amigos, bienvenidos a Luján Bueno, la última vez que hablamos nos teníamos que bajar en... ¿Dónde fue el San Andresito? Nos bajamos en un San Andresito de la ciudad de Buenos Aires que se llama LINEARS Y me dijeron muy encarecidamente, aquí no se graba Y les voy a decir una cosa, todo estaba grabable Almorzamos en un lugar peruano Mmm, donde me sirvieron un montón Luego tomamos un tren, ahí mismo Porque estuvimos buscando el... Cerveza El colectivo y todas las señales decían Amigo, amigos, tomen tren Entonces tomamos tren y eso fue... Y eso fue una gran aventura Muchas horas En Moreno lo tomamos, ¿no? Y de Moreno hasta el querido y hermoso Luján Que vamos a empezar a descubrir el día de hoy No he grabado mucho, amigos Pero creo que voy a completar este vlog Descubriendo algo de Luján Bueno, amigos, mientras yo sube el calor Y de jugar con los niños Les cuento que hay una feria Acá en Luján Donde hay conciertos y venden cosas Food trucks Estaba bien divertido Hola de nuevo, amigos Hola de nuevo ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a caminar por Luján? Bueno, hasta ahora realmente no lo he hecho Me dediqué a hacer el plan tío He estado jugando con mis sobrinos Enseñándole a mi sobrino las maravillas De Pokémon Para que se olvide de unos videojuegos bien exóticos Bien raros Si todos los niños ven acá Entonces salimos a darnos una vuelta Ya estuvimos en la placita Como le dicen a los parques de los niños En la placita jugando con ellos Y con los papás Y con mi mamá Nos dimos una vuelta Y ahora nos salimos los dos Con la señora Con mi copiloto O con la piloto Yo soy el piloto Y estamos haciendo algo Que no puede faltar en ninguna ocasión Tomándonos un par de deliciosas cervezas En un sitio que se llama Piso Está bien bonito Mira Está bien chévere Y queda en una de las esquinas De la plaza central de Luján Este Ese es el plan Ahora vamos a tomarnos algo Vamos a dar una vuelta A conocer Y pues Iremos tratando Si vemos algo divertido Porque hasta ahora Hasta ahora comenzamos Nuestro caminata Al día de hoy Amigos Pues seguimos caminando Por la ciudad de Luján Que yo no sé Si es un pueblo O una ciudad Pero Un momento por favor Ah es una Ah es un video Y les cuento una cosa Son las 7 y 48 A la noche 8 y 48 Si 8 y 48 No 7 y 49 7 y 49 de la noche Son las 8 de la noche Y el día está así Sigue de día A mí el clima aquí Me está enloqueciendo Porque yo O sea Siento que es como A las 5 de la tarde 4 de la tarde Y ya resulta que ya son Casi 8 de la noche Entonces Aún me pierdo Ahora sí está abierto Capaz ahorita Venimos aquí a este Que también lo tenemos que probar Vamos a ir a darnos una vuelta Por cualquiera No, no Espérate Por cualquiera Vamos a perdernos Un rato Miramos que comemos Miramos que bebemos Nos hacía faltarnos una vuelta Porque en realidad Todavía no conocíamos nada Gracias Oye aquí frenan también Es como Como en manizales Frenan aquí Y nos dan el paso No conocíamos nada Entonces estamos dándonos Una vueltica Por el centro A ver qué onda Definitivamente Cucurucho Cucurucho Como tú Ay Yo tenía una amiga Que le decía A mi parcero Diz que Cucurucho Saludo para Juan Felipe Y Xiomara Por Dios santo Diz que mi Cucurucho Ay Dios mío Muy bonito Me gusta Luján Hasta ahora Esto es como A ver ¿Con qué comparamos Esta parte de aquí? ¿Sesenta y tres? No es como una parte Del centro Pero con mucho calor Sí Pero con mucho calor Desde cualquier lugar Que estén ustedes En Luján Van a ver La Basílica La Basílica Es el Quizás El punto más importante Más turístico De todo Luján Y obviamente No podíamos Dejar de ir Así que bueno Vamos a darle una pasada Es enorme Haga de cuenta Como Si estoy de Bogotá Como unas Tres o cuatro Lourdes pegadas Dice que es La Basílica Más grande De Latinoamérica Si mal no estoy Vamos a ver Si es cierto Amigos La cámara No le hace justicia Esto es gigante Bueno Hay que volver Cuando esté abierta No le hace justicia No le hace mucho Pero está preciosa, es neogótica por el tiempo en el que fue hecha, pero es gigantesca, es muy linda. A ver, es que tampoco soy un tipo muy estudiado sobre la historia de Luján, pero creo que esa se llama la plaza de armas, que además está bellísima. Es un lugar demasiado grande y esta vendría siendo como una plaza de Bolívar, pero lo más probable es que sea San Martín, entonces creo que sea general San Martín, si mal no estoy. A ver, ya revisé mis datos, esta no es la plaza de armas, es la plaza Belgrano, uno de los lugares más importantes y si no el más importante de toda Luján. Allá tenemos la basílica de la Virgen de Luján, un lugar demasiado turístico al que cada año vienen muchísimas personas peregrinando para pedir milagros. Cuenta la historia que iban llevando desde capital hasta otro lugar dos vírgenes, pero la virgen que cayó acá no hubo forma de volverla a llevar. Fue imposible moverla, así que se quedó aquí y decidieron hacerle una catedral, que mira el tamaño de la catedral que le hicieron amigos, una catedral neogótica que no sé cuántos metros mide, pero es la más alta de toda Latinoamérica. Aquí tenemos el Museo de Transportes, donde aparte de carretas vamos a tener vehículos de diferentes épocas de la historia, no solamente de Luján, sino de la Argentina. Y la verdad, demasiado, demasiado interesante, quizás luego volvamos, si nos da el tiempo, porque vamos a estar unos días en capital con Alejandra. Por allá, el Cabildo, en donde también funciona un museo histórico muy importante de todo lo que sucedió en la época colonial acá en Luján y quizás antes y quizás después, no lo sé muy bien. Y por aquí también, cerca, si mal no estoy, aquí por allá dándole la vueltica en algún lado, que no me acuerdo en dónde es, pero que lo voy a buscar. Es el Museo de los Hermanos Ameguino, que son muy importantes porque fueron, a ver, como los Indiana Jones de Luján. Son los arqueólogos que descubrieron un montón de dinosaurios, de fósiles, de cosas indígenas, de cosas muy importantes del área. Ahora, si son indígenas, ¿serán mapuches? Tenemos que descubrirlos si vamos algún día a ese lugar. Por último, no sé si es en esta o en esa, la Casa del Virrey, donde, bueno, según las cosas que he visto, también funcionan a manera de museo, pero según la investigación que hice, en la mayoría de casos siempre la encontraban en restauraciones, así que no sabemos si la vamos a encontrar en restauraciones o no. Además, ¿es esta, es esa o es esa? Aún no lo sabemos, pero lo vamos a saber. Amigos, yo no sé ustedes, pero yo creo que estoy sentado al lado del Papa Francisco tomándome una cerveza. ¿Creen? ¿Será posible acaso? Pues amigos, probamos varios lugares y decidimos volver, así que estamos probando una pizza de rúgula y una de... Mira, ya no me acuerdo de qué era. De huevo, con morrón y con jamón. De huevo. Pero están buenísimas. Ya después de esto, vamos a pedir un remis. Es como un Uber, pero no. Lo bueno es que lo podemos pedir aquí. Y acá no lo piden. Sabemos la dirección, entonces pues no hay ningún problema. Llegamos y ya se acabó. Mientras tanto, salud. Te salud, Gustavo. Gracias. Les voy a contar una cosa. Gracias a Gustavo. Este es un mensaje para Gustavo. Gracias, Gustavo. Porque nunca había pensado tener la camiseta argentina. Qué regalazo. Oye, Gustavo, gracias. Increíble. Bueno, amigos, vieron. Ayer al fin no caminamos por Luján. Hoy salimos a dar una vuelta. Pero hoy estamos viendo al argentino promedio en su ritual de cortejo y posterior apareamiento. Se trata de hacer una hoguera en la cual pondrá después un par de cortes de carne para seducir a la fémina con la cual estaba pernoctando. Todo, obviamente, con un único objetivo. Aseja, al cuarto pelaito. Olvídate. Como ven, Gabriel ya tiene tres hijos, así que es un experto. Miremos al argentino promedio en su medio ambiente natural. Es un desastre. Ay, Dios mío, esto está muy divertido. Hola, amigo. ¿Cómo va tu misión? Acá, preparando todo. Uuuuh. De noche continúa su ritual de cortejo, mientras la fémina se encuentra lavando algunos trastes para poder servir a toda la comunidad. Uuuuh. Uuuuh. Ah, 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 ah. Y no siendo más por el video de hoy, me despido, no siento, recordarles que los quiero. Bye.